Me refería más bien al caso de la alcaldía de Mayagüey, lo que tiene que ver con la corporación de Medi, así que se erradicaron la semana pasada. Ok. La conclusión es que la semana pasada nosotros estuvimos aquí con la DEA y el HSI de una operación donde acusamos a 30 personas que estaban vendiendo drogas. Y cuando dijiste, pregúntate sobre Mayagüey, y en el sentido del propósito de esa conferencia de prensa, yo pensé en el caso de drogas. Lo que yo puedo decir sobre el caso de Mayagüey que tiene que ver con el fraude, es que no voy a hacer comentarios sobre eso ahora. Ok. Y eso no incluiría si podrían estar investigando al alcalde de Mayagüey, Guillermo Rodríguez. Lo que yo voy a decir sobre el caso de Mayagüey que tiene que ver con fraude, es que no voy a hacer comentarios sobre el caso de drogas. La semana pasada el director del FBI expresó, que exoneraba básicamente, que el alcalde de Mayagüey era meramente una víctima, tal como no es el municipio. Más allá de la investigación, le pregunto, ¿es prudente, era prudente esta etapa de los procesos que el director del FBI dijera que el alcalde era una víctima de toda esa tramoya de fraude que se alega? Estamos aquí para hablar sobre ese evento y vuelvo y repito que no voy a entrar en el caso del alcalde de Mayagüey o en el caso de fraude de Mayagüey. Pero en términos procesales, ¿es prudente cuando todavía el caso está apenas radicándose que se exonere a una persona que públicamente se diga que no es investigada, que es una víctima? No voy a hacer comentarios sobre el caso de Mayagüey o este fraude.